Desde temprano a la mañana, barrio Nahuelue, a unas 7 cuadras de la ruta rumbo a lo que se conoce habitualmente como la bajada del Chalhuaco, está terminando ya el trabajo de un total de 2 unidades de bomberos cuartel central a partir de un incendio parcial que afectó a una vivienda. Empezó tan temprano el fuego que los bomberos debieron valerse de la iluminación propia de emergencia que tienen en circunstancias en las cuales la luz todavía no había amanecido plenamente en la localidad. Por suerte, sin consecuencias personales para los moradores de la casa. Sí, estamos trabajando dos móviles con 8 personas, 8 voluntarios. Es un incendio confinado, un principio de incendio que ni bien llegó la primera dotación, fue controlado, así que ahora se está trabajando sobre ventilación y encombramiento. Pero por suerte pudieron controlarlo a tiempo los chicos. En principio entonces fue un efecto, un impacto parcial dentro de la estructura. Sí, por suerte solamente afectó una habitación. Cuando llegó la primera dotación estaba obviamente muy confinado, con mucho humo, así que bueno, se empezó la extinción y la totalidad del siniestro y se empezó a ventilar. Lo que vemos aquí desde el exterior es que hay parte de la estructura de material en general, con lo cual esto, ¿cómo fue en el sector donde estaba el fuego? Sí, el sector donde estaba el fuego estaba aparentemente en una habitación antigua, sobre la misma habitación se construyó y bueno, quedó toda esa parte de madera. Así que fueron daños interiores en principio. Sí, solamente daños interiores. ¿Sin lesionado? Sí, hay una lesionada, pero bueno, es mínimo, está siendo atendida, ahora fue atendida por el hospital, ya se retiró, pero no hay mayores consecuencias. ¿Propio del intento de combatir el fuego inicialmente? Sí, es la común emanación de humo que se produce dentro de un incendio, cuando estamos adentro de una habitación.